En las últimas 48 horas, dos comisarías fueron noticias por la fuga de presos. En uno de los casos limaron los barrotes y en otro pudieron hacerlo a través de un ventiluz. Los hechos ocurrieron en Villa Mariano Moreno y en la comisaría de Trancas. El ministro de Seguridad, Claudio Maley, aseguró que la mayoría fue recapturado y que se siguen pistas firmes en busca de los otros prófugos. Sí, bueno, se ha producido una fuga, estamos dentro de esas posibilidades que se den, hemos tomado la medida para revertir, hemos capturado parte de este número, en Villa Mariano Moreno se han fugado seis, ya están tres detenidos, recapturados nuevamente. De la comisaría del Norte, de la regional Norte también, se han fugado tres, hemos detenido a dos, recapturado a dos y estamos trabajando con ello. Es cierto, dentro del plan integral también está contemplada toda esta actividad, en las refacciones y recuperación de las instalaciones destinadas para alojar personas privadas de la libertad y acondicionar otras para ello. En eso estamos, estamos trabajando también para el Servicio Penitenciario Provincial, estamos en comunicación con el Ministerio de Seguridad y la Corte, el Ministerio de Justicia de Nación, para coordinar acciones que nos permitan conformar una alcaidía, tenemos pedidos del eje hospital militar para que sea cedido al Ministerio de Seguridad o al gobierno de la provincia para adecuar como lugar también de alojamiento de personas detenidas, que estén privadas de la libertad.